Esquizo, la felicidad es una meta o solo es un vehículo como cualquier otra emoción La felicidad es más bien algo, este, es algo más a largo plazo, es como algo que haces La alegría es la que si es una emoción, la felicidad es como un modo de contemplar las cosas O sea, no te sientes súper good todo el tiempo, pero te sientes, sientes la capacidad para abrazar las situaciones feas Y para potenciar lo bien que te sientes con las cosas pequeñas Esquizo, he visto publicidad de un curso para ser streamer, no es que lo vaya a comprar, pero tú qué opinas ¿Crees que tiene sentido? Bueno, lo da Min Alcapone y creo que él sabe muchísimo Creo que si tú quieres ser streamer, igual y te puedan decir algunas cosas que tú quizás llegues a considerar obvias Pero no para todos lo serán Si quieres ser streamer y vas en serio, adelante Igual y le sacas provecho, igual y no, pero pues es que es lo que hay que hacer, carnal Yo tampoco sabía si el curso de Photoshop le iba a sacar provecho para YouTube Según yo, yo ya sabía lo suficiente de edición antes de ese curso Así que ya sabía lo suficiente de edición antes de esto